Para las parejas que están antes de que uno de ellos sea militar y para las parejas que se hacen cuando uno de ellos es militar ya, ¿vale? Cuando son antes de ser militar, suele ocurrir porque somos un 95% tíos, entonces voy a hablar directamente a las chicas, ¿vale? Que son las que sufren esto. Olvídate de esa persona. Lo más normal es que lo pierdas, ¿vale? Muy bien lo tienes que amarrar para que ese tío lo pierdas, o sea, para que lo mantengas, ¿vale? Ya sabes, Elena. Es una putada, pero es así, ¿vale? Para las que ya están dentro y se ha hecho novio o noviete, que tengan cuidado con los chavales. Los militares se mueven bastante... nos movemos mucho. Vamos a dejarlo en que nos movemos mucho. Esto es un consejo de entre colegas, ¿vale? Que nadie se lo tome en serio y decir, hostia, de verdad esto va a pasar. Pero se mueven mucho las... no sé si llamar las relaciones abiertas dentro del ejército, la camaradería... El ejército daría para... ¿Camaradería? Sí. ¿Camaradería sexual? ¿Hay mucho juguete o qué? No, pero el ejército daría para un gran hermano. Cada cuartel es un gran hermano y cada vestuario es un gran hermano. Entonces... Qué guapo, ¿eh? Daría. No es algo por lo que sea determinante, ¿vale? Meterse aquí o no o pelear con tu pareja por eso. Pero así entre colegas y tal, tener relaciones cuando uno es militar ya es jodido y sufrido por la persona que se queda. Al final y al cabo piensa que seis meses me voy, veinte días me voy, cada dos meses me voy cinco días. Cada mes estoy dos días seguro fuera, duermo fuera, servicios fuera, servicios de guardias fuera. O sea, es difícil, pero igual que tiene un pareja o guardia civil o policía que sabe que sí o sí esa gente se va a ir. Entonces, que lo lleve lo mejor posible, ¿vale? Pero bueno, que es probable que la gente se casa y tiene hijos, ¿vale? De hecho, un requisito para ser suboficial mayor, que es el máximo rango dentro de los suboficiales, es haberte divorciado tres veces, ¿vale? ¿Cómo, cómo, cómo? Es algo que solemos decir nosotros, ¿vale? Digamos que, fíjate lo difícil... Ah, pero que no es ningún requisito, querido. No, no, claro, no. Ah, no, cojones, no, no. Me has dicho así ser. Claro, coño, es una coña entre nosotros. Vale, vale, vale. Pero porque, para que veas la inestabilidad que hay en ese aspecto. Bueno, España va por ese camino, ¿eh? Bueno... Menos gente se casa, menos hijos. Que esto es otro debate que no tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, ya, sí, eso es otra historia. Que, por cierto, antes de que se me olvide...